Hola amigos universitarios, ¿alguna vez te has preguntado cómo dar el salto de ser una persona promedio a convertirte en un verdadero millonario o incluso en un multimillonario? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto. En este video vamos a explorar estrategias y consejos concretos para alcanzar tus metas financieras y construir la vida de tus sueños. No importa de dónde vengas ni cuáles sean tus circunstancias actuales, porque hoy te revelaré un plan paso a paso que te acercará al camino hacia la riqueza. Así que, ¿estás listo para desbloquear el potencial que te llevará al éxito financiero? Entonces, no te lo pierdas y sigue viendo hasta el final. Comencemos. La idea de convertirme en millonario me ha molestado desde hace algún tiempo, así que decidí leer un montón de libros. Leí la línea rápida del millonario, el millonario de al lado, incluso tengo un video sobre eso y un par de más. El hombre más rico de Babilonia y demás. Estos libros son absolutamente asombrosos, contienen ideas y conocimientos asombrosos. Creo que todo el mundo debería leerlos, pero lo que me molestaba era la pregunta, ¿cómo puedo convertirme paso a paso en millonario sin importar mis antecedentes, mis fortalezas o debilidades? ¿Por dónde empiezo y cómo? ¿Debería dejar mi trabajo y empezar algo? ¿No es eso demasiado arriesgado? Algunas personas sugieren que el título universitario no vale nada, eso significa que perdí el tiempo yendo a la universidad. Y este tipo de preguntas. El primer malentendido que comienza sobre los millonarios es que estamos viendo los ejemplos equivocados, miramos a Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Larry Page y este tipo de personas. Son personas inteligentes y muy trabajadoras, pero el problema es que construyeron su fortuna con algunas ideas que realmente funcionaron, y este método de hacerse rico no funciona para la mayoría. Solo un descargo de responsabilidad. Si te apasiona comenzar algo, adelante y hazlo, pero lo que quiero compartir contigo es cómo puedo convertirme en millonario o multimillonario sin hacer eso. Hay dos reglas que debes seguir en tu vida que te darán la mayor probabilidad posible de convertirte en millonario o incluso multimillonario. Primero que nada, duplica tus ingresos cada tres años. Si estás ganando $5,000 ahora, debes asegurarte de que ganarás $10,000 dentro de tres años. ¿Cómo vas a hacer eso? Hablaremos de eso en un momento. La segunda regla, ahorra al menos el 20% de tus ingresos. Nuevamente, si ganas $5,000 al mes, deberías ahorrar al menos $1,000. Ahora, apliquemos esto en un ejemplo muy práctico. Digamos que acabas de graduarte de la universidad y tienes alrededor de 22 años. Supongamos que pasas otro año buscando trabajo y estabilizando tu vida, lo que sea. A los 23 años, comienzas a aplicar estas dos reglas. Suponiendo que estás ganando alrededor de $50,000 anualmente, que es el salario promedio en EU y después de impuestos, supongamos que estás recibiendo $36,000 en efectivo. Si duplicas tus ingresos cada tres años, a la edad de 32 años deberías ganar $288.000 dólares al año. Y a los 38 años deberías ganar aproximadamente $1,500,000 dólares al año. Espero que estés disfrutando de este valioso contenido hasta ahora. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros consejos sobre finanzas y éxito. Dale me gusta si estás encontrando útiles estos consejos y continúa viendo para desbloquear aún más secretos para alcanzar tus metas financieras. Si has llegado hasta aquí, recuerda comentar la frase, aquí se gana abajo en la cajita de comentarios para fomentar la mentalidad de éxito millonario que buscas. Continuemos. Ahora, hay dos confusiones que la gente probablemente tendría sobre esto. ¿Realmente tengo que esperar hasta tener 38 años para convertirme en millonario? La respuesta es no. Y en segundo lugar, no hay una sola empresa en el mundo que te duplique el salario cada tres años. Eso es una tontería. Exactamente, eso es una tontería. Y es por eso que, en los primeros tres años, tu trabajo es crear una fuente de ingresos que duplicará tus ingresos. Si ganas 36.000, ese activo debe generar otros 36.000 en tres años. Lo que será diferente para cada uno. Si quieres construir una tienda, por ejemplo, invertir en algún negocio. Iniciar un canal de YouTube. Para algunas personas podría obtener otra calificación para duplicar sus ingresos. Será diferente para todos. Y aquí es donde radica la importancia de leer libros, artículos, asistir a eventos de networking, explorar nuevas ideas, etcétera, que te ayudarán a crear ese activo. Al mismo tiempo, estás ahorrando el 20 por ciento de tus ingresos, lo que significa que ahorrarás alrededor de 21.600 dólares en tres años. Este es el dinero que utilizarás para generar esos ingresos. Sé que este dinero no es mucho, pero todavía es algo para empezar. Por supuesto, no tendrás ese dinero de inmediato, es por eso que puedes pedir un préstamo para comenzar, sabiendo que podrás pagar ese préstamo en tres años. En los próximos tres años, podrás ahorrar más y, por lo tanto, invertir más y crear activos que realmente paguen más que los anteriores. Puedes crear activos absolutamente nuevos o tal vez ampliar los que ya tienes. Una vez que ya estés ganando 288 mil dólares dólares al año, puedes ahorrar más del 20 por ciento e incluso duplicar tus ingresos en un periodo más corto que tres años, tal vez incluso en dos años. Y los activos que has acumulado en los últimos 12 años te permitirán avanzar. 288 mil dólares probablemente valen al menos un millón de dólares y así es como se mide realmente la riqueza, no sólo por la cantidad de efectivo que tienes, sino también por el valor de los activos que tienes. Entonces, en los primeros 9 a 12 años, en realidad estás construyendo esta base para convertirte en multimillonario o multimillonario, porque durante el resto de tu vida podrás expandir esos negocios o comprar nuevos negocios. Eso es exactamente lo que hizo Warren Buffet. Ganó su primer millón a la edad de 30 años y hoy su patrimonio neto ronda los 65 mil millones de dólares porque siguió invirtiendo, construyendo o comprando nuevos negocios para seguir duplicando sus ingresos, lo que eventualmente aumentó su patrimonio neto. El error que mucha gente comete a esta edad es que, una vez que ganan lo suficiente para mantener a sus familias y tienen una vida bastante decente, pierden la motivación para seguir ganando más. Se ocupan más de la familia y la comodidad. En una vida normal, la mayoría de las personas no quieren salir de esa zona de confort, podrían quedarse atrapadas allí por el resto de sus vidas. Una vez que llegan a los 40 y 50 años y sus hijos comienzan a ir a la universidad y necesitan más ayuda financiera, vuelven a tener dificultades. Por eso nunca debes dejar de ampliar tu patrimonio. Sí, por supuesto que puedes aumentar tu nivel de vida, pasar más tiempo con tu familia, pero siempre debes dedicar suficiente tiempo y energía para aumentar tus ingresos. Sigue siguiendo esta regla de duplicar tus ingresos cada tres años y ahorrar el 20%. Otro descargo de responsabilidad, esto no significa que serás feliz en tu vida ni nada por el estilo. Tu felicidad depende de ti, pero tener suficiente dinero para tener un buen nivel de vida puede ayudarte a ser feliz. De todos modos, me gustaría escuchar tu opinión al respecto y compartirla si hay algo que me haya perdido. Dale me gusta a este vídeo y haz clic en el botón de suscripción. Gracias por mirar y te veré en el próximo vídeo.